Alexander Becerra es un exjugador profesional de fútbol, quien ahora también dirige un equipo deportivo aquí en Villa del Rosario. Ahora también hace parte del cuerpo técnico del Cúcuta Deportivo Sub-20. Bueno, escuchemos este informe con Alexander. Castaña, de verdad muchísimas gracias por este espacio. Agradecerle a ustedes que todo el tiempo también están pendientes de nuestro deporte aquí en Villa del Rosario. Pues en este momento estamos en el IMRD, estamos con las escuelas de formación para acordarles e invitarlos también de una vez a toda la comunidad, a los niños supuestamente para que se inscriban en todas las escuelas de formación. Hoy en día que están abiertas las inscripciones de nuestro IMRD para las escuelas de formación. Estoy hablando de todas, de micro, de fútbol, de patinaje, de ciclismo, de atletismo. Entonces están invitados a todos esos niños para que se inscriban y puedan participar y estar en nuestra escuela de la formación del IMRD de Villa del Rosario. Bueno, usted está como jugador de fútbol, fue llamado por el Cúcuta Deportivo para formar parte del grupo de asesores de la parte técnica. Hablemos de ese trabajo que está desarrollando usted en el cuadro profesional Cúcuta Deportivo. Sí, Castañeda, yo creo que para nosotros, digo para nosotros porque estamos el cuerpo técnico, hoy en día agradecidos del Cúcuta. Por ahí me dijeron, cuando me dieron otra vez en el Cúcuta, profe, se colocó otra vez la camisa del Cúcuta Deportivo. Pues sí, nos la colocamos hoy en día, pero en otro rol. Hoy en día, gracias a mi Dios, estamos en el cuerpo técnico de la sub-20 del Cúcuta Deportivo. Yo creo que eso es lo que estamos nosotros, el inicio que nosotros queremos para el día de mañana. Es un proyecto muy bueno, que ustedes lo saben, es a nivel nacional, todos los equipos profesionales pues tienen su sub-20. De ahí da un cupo a Copa Libertadores, entonces yo creo que vamos bien, vamos por buen camino. El proyecto que tiene el presidente, pues, Cadena, gracias al señor, pues, nos dio la oportunidad al profe Breina García y a mi persona para estar ahí en el grupo sub-20. Y bueno, estamos trabajando para el bien del Cúcuta Deportivo, para nosotros los muchachos es una oportunidad más para el Cúcuta, para todos los muchachos sub-20, para todos los muchachos de nuestro departamento y representar dignamente a nuestro glorioso Cúcuta Deportivo y estamos en eso, ¿no? Bueno, Alexander, en ese rol de usted como asesor, ¿tiene que salir a los municipios? De pronto hay un campeonato en Pamplona, usted va, uno en Chinaco, de pronto Caña, cualquier municipio donde se estén jugando categorías y donde se puedan rescatar jóvenes, talentos que pueden llegar al cuadro Cúcuta Deportivo. Sí, nosotros hicimos un trabajo de convocatoria en enero, todo en enero, estuvimos en algunos pueblos, pero hicimos la convocatoria aquí en Cúcuta. Llegaron más de 300 deportistas, en este caso para la sub-20, sub-20A, y pues ya tenemos una base, ya empezó el torneo, ya llevamos dos partidos del torneo nacional y intentamos, yo creo que con el cuerpo técnico, pues escoger lo mejor de nuestro departamento y esperemos, vuelvo y repito, esperemos representar bien a nuestro Cúcuta Deportivo porque eso es el, como se dice, es la luz de nosotros en lo deportivo, en lo futbolístico, entonces esperemos con la ayuda de mi Dios que ese grupo, porque no solamente ese grupo va a estar sub-20, sino también son los primeros o los que inician para estar cerca del equipo profesional, entonces nosotros también tenemos que llevar un trabajo con ellos para que el día de mañana el cuerpo técnico del equipo de primera nos pida algún muchacho, pues ahí están ellos ahí para que estén en el equipo profesional y ese es el deseo de todos nosotros, ese es el deseo también de Cadena, que es el dueño de la institución, entonces deseamos y queremos eso, que más allá de representar bien a nuestro departamento o al Cúcuta Deportivo, también que salgan muchos muchachos y jueguen en el fútbol profesional, que eso es lo que deseamos todos, ¿no? Bueno, Alexander, el fútbol femenino se ha ido tomando un espacio, hace algunos años muchas veces era raro ver a una dama colocarse en los cortos, colocarse en unos guayos, porque este deporte ha sido un poco machista, pero vemos que ya hoy en día los mismos papitos llevan a las niñas para que jueguen e interactúen en escuelas de formación, ¿cómo ha visto el desarrollo del fútbol femenino? No, ha sido una evolución grande, yo creo que si nos ponemos a mirar, pues sí, usted lo acabó de decir ahorita, Cazaña, anteriormente casi no apostaban al fútbol femenino, hoy en día ya tenemos, por lo menos aquí en Cúcuta, tenemos el equipo profesional y hay muchas escuelas, clubes que tienen grupos femeninos, hablando a nivel del departamento, entonces a nivel nacional pues tenemos la elección Colombia, que nos ha representado bien en los mundiales, en el femenino y así sucesivamente, yo creo que hoy en día pues, y los mismos papás, usted lo nombró ahorita, los mismos papás han ayudado a que sus mismas muchachas, las muchachas, estén en el rol del deporte, en este caso en el fútbol, porque anteriormente decían o se pensaba que era solamente para hombres, varones. Se estigmatizaba a las damas que jugaban fútbol, porque les daban otro nombre, otro rol, no quiero decirlo porque eso ofende, pero hoy en día no, yo veo unas mujeres espectaculares que juegan fútbol y la verdad que uno, más que jugar fútbol es ser atractivo, ver el empuje, las ganas que le colocan las damas a jugar este deporte. Sí, Cazaña, sí, yo creo que de verdad para Colombia, para el mundo entero, yo creo que es lo que hoy en día son las mujeres, hablando en el fútbol y también en los demás deportes, pero estamos hablando del deporte en este caso del fútbol, eso es algo muy hermoso, muy bonito, que al final también va a ayudar a la comunidad, a la mujer, que no es solamente el hombre para el fútbol, no, ahí tienen a la mujer, ahí tenemos a las mujeres también, yo creo que es agradecidos para ellas también en ese sentido, y hoy en día pues ya el fútbol ya es para los dos, tanto como hombre para mujeres, mire que ahí en el fútbol colombiano ya, torneo colombiano a nivel profesional de mujeres, y ahí sucesivamente de ahí viene para abajo, entonces yo creo que invitar, seguir invitando a todas esas muchachas, a todas esas niñas que les gusta el fútbol, pues que sigan practicándolo para llegar a sus sueños, que es lo que desean, yo creo que todo el mundo, en este caso tanto hombres como mujeres, para llegar al fútbol profesional, entonces bonito y hermoso, hoy en día es la evolución que lleva el fútbol femenino. Muchas gracias Alexander. No, a ustedes muchísimas gracias.